Y pues bueno, ya nos encontramos de regreso en este tutorial, en esta próxima parte, espero realmente hayas seguido mis instrucciones tal y como te mencioné en el módulo anterior, te pedí que por favor crearas algunas publicaciones, yo en este caso publiqué alrededor de 8 publicaciones, espero realmente o al menos hayas hecho las 6 que te pedí. Y si tú te das cuenta y observas bien el sitio, la apariencia ha cambiado completamente, no es nada de lo que teníamos hasta el módulo pasado, tal y como te das cuenta las publicaciones con fotos destacadas siempre causan bastante sensación, especialmente para las personas que visitan nuestro sitio. Ahora, si yo ingreso a cualquiera de estas publicaciones, podremos darnos cuenta que esa misma imagen destacada con respecto al tema que estoy utilizando en este tutorial, nos la coloca también de este lado. Aquí en la parte de abajo pues puse este tipo de texto, únicamente para ver el formato. De este lado usualmente te aparecen las etiquetas, quiero que ignores las etiquetas que yo coloqué, yo ya te había mencionado acerca de las etiquetas, las cuales tenían que ser relevantes a tu publicación. Yo en este caso le coloqué varias solo con el fin de poderlas observar en esta misma sección, pero obviamente tú vas a seguir los pasos que yo te he mencionado, que las etiquetas correspondan a lo que hable o lo que trate la publicación directamente. Aquí abajo hay una sección que siempre habla acerca del autor o de la persona que está escribiendo. Quiero mencionarte el lugar donde tú puedes colocar esta información. Si nosotros nos venimos de nuevo aquí a nuestro control panel dentro de WordPress, donde se encuentran los usuarios de este lado, donde dice tu perfil, vas a poder ingresar y de este lado vas a poder agregar información acerca de quién eres, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta. Eso se refiere más que nada a la persona que está escribiendo el contenido en el sitio. Eso es opcional, tú lo puedes dejar en blanco si tú gustas, pero siempre he recomendado que escribas un poquito acerca de ti para que obviamente la gente te conozca un poquito más. De este lado y de igual manera este tema que estoy utilizando contiene esta funcionalidad que es el colocarte algunas publicaciones relacionadas a este tema que nosotros estamos viendo. Ese fue el motivo del por qué utilicé estas etiquetas debido a que quería que me apareciera esta sección. De esta manera personas al terminar de leer el contenido de la misma pueden dirigirse a cualquier otro lugar de una manera bastante, pero bastante fácil. Aquí mismo pueden transportarse a otro lado y así sucesivamente. De igual manera dentro de una publicación tú puedes colocar fotos. En este caso quiero mostrarte cómo colocarlas ya sea a la derecha o a la izquierda. Creo que ya debes suponer con respecto a lo que hemos visto cómo se haría eso. Lo único que tienes que hacer es obviamente añadir el objeto, añadir la fotografía y cuando tú la vayas a colocar o antes más bien de que la vayas a colocar trata de centrarla ya sea a la izquierda o a la derecha para que de esa manera quede a un lado del texto. Como te puedes dar cuenta esta está del lado izquierdo y esta se encuentra del lado derecho. Y recuerda que aquí mismo puedes cambiarle también el tamaño y a continuación únicamente salvar los cambios para que veas el cambio reflejado directamente en tu página. No está de más mencionarte que de igual manera pude haber puesto algún video dentro de esta misma sección. Tú de igual manera ya sabes cómo colocar un video. El mismo proceso de colocar un video que te lo he mostrado con YouTube lo puedes hacer con cualquier otro servicio como por ejemplo Vimeo. Ellos también te dan un código el cual tú puedes colocar en esta misma sección donde escribes la entrada para que posteriormente se publique o la gente lo pueda ver. Aquí en la parte de abajo siempre las personas que visiten tu página van a encontrar esta sección donde van a poder dejar comentarios. En este caso no me piden mi nombre ni nada porque yo me encuentro dentro de la cuenta de administrador pero una persona que llegue de fuera obviamente vería la opción de colocar su nombre, su correo electrónico y a continuación dejar un mensaje. Ahora quiero mencionarte, me voy a regresar a la página principal que existe la posibilidad de que tú selecciones cuántas publicaciones tú quieres que se vean en la página principal. Regularmente y por defecto siempre se encuentran seleccionadas 10, yo en este caso únicamente estoy mostrando 8 y quiero mostrarte el lugar donde tú puedes cambiar esa configuración. Si nosotros venimos directamente al control panel de este lado vamos a buscar por los ajustes y de este lado donde dice lectura. Aquí donde dice lectura tú puedes seleccionar o colocar más bien la cantidad de publicaciones que tú quieras que aparezcan en la página principal del sitio. En este caso yo seleccioné 8. Eso se refiere al feed. Yo no sé si tú conozcas o sepas lo que es un RSS feed pero regularmente WordPress te permite o te crea de manera automática un RSS feed para que la gente se suscriba y te sigan. Te voy a dar un ejemplo de este lado. Si después de mi dominio yo coloco la palabra feed, de este lado podremos ver esa funcionalidad. Regularmente la gente que se suscribe con un determinado programa para leer tus publicaciones encontrará en esta sección la posibilidad de estar informado con respecto a lo que tú publicas de manera automatizada. Entonces esta opción que nosotros estamos viendo aquí corresponde a cuántas entradas van a ver regularmente las personas. En este caso se encuentra seleccionada que 10. Tú podrías modificarlo en el caso que tú lo desees o podrías dejarlo como se encuentra por defecto. Ahora las personas que utilizan programas para jalar tus publicaciones hacia sus computadoras y puedan leer tu contenido o lo nuevo que tú publicas. Se les puede presentar a ellos digamos de manera corta tal y como lo es aquí o como resumen o podría aparecer directamente toda la publicación completa. Tú de este lado controlas esa funcionalidad. De este lado tú podrías poner que únicamente vean ellos el resumen y posteriormente cuando ellos ingresaran a cualquiera de esas publicaciones por medio de sus programas. Obviamente vieran todo el contenido tal y como lo tenemos de este lado mostrado. Ahora me voy a regresar a las entradas. Para aquellas personas que me están siguiendo con este mismo tema quiero recomendarles el tamaño de la fotografía o de la foto destacada que nosotros tenemos de este lado. Hace un momento yo salvé una de ellas yo no sé si lo recuerdes y vimos un tamaño específico. Yo estuve haciendo pruebas y quiero decirte que el tamaño que mejor me funcionó es de 800 por 600. Tal y como lo ves de este lado aquí tengo el tamaño si tú vas a utilizar algún programa para modificar el tamaño te recomiendo 800 por 600 porque ese tamaño funciona de manera exacta con lo que a continuación te quiero mostrar. Ahora esta funcionalidad que te quiero mostrar a continuación la trae incluida este tema pero muchos temas incluso si tú me estás siguiendo con algún otro posiblemente te den la posibilidad de colocar una imagen grande en la página principal de tu sitio. Yo no sé si tú hayas visitado algunas otras páginas por ahí pero regularmente cuando entras se ve una imagen bastante grande que muestra ofertas etc. Esta plantilla en especial nos ofrece esa posibilidad de mostrar algunas fotos en grande pero únicamente en esta sección. Quiero mostrarte cómo la puedes activar repito para únicamente personas que me están siguiendo con este tutorial. Si tú vienes a las opciones del tema e ingresas a la sección de Homepage Settings o los ajustes de la página principal de este lado entre todas las funciones vas a encontrar esta opción que dice que muestre el slider destacado. Ahora para que esto funcione una vez después de haberlo activado debes colocar de este lado alguna etiqueta la cual vas a colocar en las determinadas entradas que tú quieras que aparezcan en la página principal. Te voy a dar un ejemplo yo en este caso coloque esta palabra tú puedes poner lo que tú gustes y activas a continuación lo que es el slider destacado le damos salvar los cambios y cuando nosotros nos venimos a las entradas todas aquellas entradas que yo coloque la palabra de home por ejemplo si yo entro a esta publicación y en las etiquetas yo coloco la palabra home esa es la que va a aparecer como destacada en la página principal de mi sitio en este caso yo no la voy a agregar porque ya la agregué hace un momento aquí la tenemos cuando tú la agregas y salvas quiero mostrarte que es lo que pasa a cada publicación que le pongas esa palabra te repito la que tú hayas colocado yo coloque home siempre va a aparecer como destacada dentro de nuestra página principal y eso realmente hace que nuestro sitio se vea completamente espectacular cuando una persona llegue a nuestra página le guste algún tipo de esta información le van a dar un clic y automáticamente los va a llevar a esa sección para que puedan leer todo el contenido que tú les estás presentando ahora solo como a modo de repaso dentro de las publicaciones te quiero recordar que la imagen destacada es muy pero muy importante no dejes de colocarla si tú colocas alguna que no te guste la puedes eliminar y a continuación agregar cualquier otra vamos a suponer que quiero cambiar la que estaba me vengo a la sección de subir archivos y arrastro desde mi carpeta aquella determinada foto que quiero utilizar como destacada para que automáticamente se suba una vez que ya se subió de este lado le digo asignar como foto destacada salvo y a continuación obviamente ya se habría colocado tal y como yo la necesito aquí la tenemos y pues bueno te vuelvo a repetir el tamaño 800 por 600 a mí me está funcionando bien especialmente para que abarque este espacio que se muestra dentro de la página principal siempre y cuando obviamente tú le coloques la palabra o la etiqueta que hayas querido seleccionar para mostrar determinadas publicaciones en esta sección ahora cuál sería el siguiente paso a ver quiero que pienses que crees que nos haría falta a continuación pues bueno esta sección de aquí se ve completamente vacía en este caso lo que yo voy a hacer es colocar algunas de las secciones en donde yo he hecho algunas publicaciones para que la gente pueda acceder a ellas de una manera mucho más sencilla como vamos a lograr eso pues bueno lo vamos a hacer exactamente de la misma manera como nosotros lo hicimos con este menú de la parte de arriba entramos al control panel de nuestro wordpress y venimos directamente a la apariencia y al menú en este caso no estamos refiriéndonos al menú de arriba sino al menú de aquí abajo vamos a seleccionar de este lado el menú de abajo le damos elegir y en este caso yo no necesito agregar en esta sección directamente páginas ni tampoco enlaces personalizados pero sí categorías yo puedo aquí colocar todas las categorías que yo quiera y a continuación agregarlas al menú cuando ya las agrego recuerda que las podemos acomodar a como nosotros queramos y a continuación le damos guardar el menú cuando nosotros refrescamos nuestra página automáticamente aparecerían todas aquellas categorías que nosotros hubiéramos creado y que quisiéramos colocar en esta sección entonces hasta este punto nosotros creamos forma de contacto creamos términos y condiciones creamos la página de preguntas frecuentes creamos también la página de nuestros productos que agregamos un video informativo colocamos un enlace dentro de cada uno de estos productos directamente al producto en sí donde la gente lo puede adquirir creamos unas sub categorías con respecto a esta sección de productos colocamos un inicio de este lado incluso este inicio lo puedes poner aquí abajo si tú gustas pero eso ya depende directamente de ti recuerda que también colocamos el favicón mira cómo se ve en este navegador que es el internet explorer este te lo muestra de este lado y también te lo muestra de este lado de acá ahora qué sería lo próximo que nos falta pues bueno lo siguiente es bastante pero bastante sencillo y obviamente te va a permitir exponer técnicamente lo que tú desees dentro de tu sitio de este lado por medio de los widgets estos widgets regularmente se colocan por defecto de manera automática pero desde el principio de este tutorial yo te mencioné que tú puedes personalizarlos y colocar en estas secciones lo que tú desees de igual manera en la mayoría de los temas siempre se te da la posibilidad de colocar widgets en la parte de abajo tú puedes poner acerca de ti puedes poner algún sello de seguridad puedes poner que aceptan pagos con diferentes tarjetas de crédito puedes colocar que quizás te sigan por las redes sociales infinidad de cosas de igual manera en estas secciones de los widgets tú podrías colocar publicidad podrías colocar una forma de captura podrías poner técnicamente lo que tú quisieras y eso es lo que vamos a ver a continuación en el próximo módulo para que finalmente tengamos nuestra página lista para que la gente la empiece a visitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!